El puente de cristal más largo del mundo, de 488 metros de longitud y suspendido a 218 metros sobre un valle, se inauguró este fin de semana en la provincia septentrional china de Hebei, según la televisión estatal CZTV. La estructura, construida por la firma Bailu Group, se inauguró el domingo en una ceremonia a la que existieron unos 3.000 turistas que pudieron comprobar en primera persona la vertiginosa sensación de pasar por un puente de suelo transparente, entre dos acantilados, en el Parque Natural de Honyagu. El suelo del puente está formado por 1.077 placas de cristal de solo 4 centímetros de grosor, que cuelgan de una estructura reforzada por 12 cables de vanadio, con un peso de 126 toneladas, capaces de soportar terremotos de hasta 6 grados de magnitud y huracanes de una fuerza de 12. El directivo de la firma, responsable de la construcción del puente, declaró que este ha sido diseñado para aguantar más de 3.000 personas, pero para garantizar la seguridad de todos los turistas, solo aceptan a 600 a la vez.